Hola, en este vídeo quiero mostrar cómo me arreglo las uñas, los productos que uso y cómo los uso. Así que si os interesa, quedaos a ver el vídeo. Lo primero que he hecho es retirar todos los restos de esmalte o cualquier otro producto de mis uñas con un quita de esmalte, a ser posible sin acetona para que no las dañe. Luego las he cortado y limado con una lima de cristal. Y ahora lo que haré es retirar las cutículas, que son estas pieles que hay en el inicio de la uña, que hacen que la uña sea más cortita y que afean bastante la uña. Para retirarlas voy a usar un palito de naranjo y un producto específico para retirar las cutículas. Yo tengo dos, este es de Mercadona y este es de Skinfood. Es importante retirar las cutículas con un producto como estos porque si las cortamos se estropea la base de la uña y pueden deformarse las uñas y volverse más frágiles. Estos productos vienen con una especie de aplicador para aplicarlo en la uña para después dejarlo actuar. Lo dejamos actuar 30 segundos, más o menos. Ahora lo que vamos a hacer es con el palito de naranjo empujar las cutículas. Y ahora lo dejamos de hacer con el palito de naranjo. Después los restos de producto se quitan con agua porque los quitacutículas son productos alcalinos que lo que hacen es debilitar la piel muerta de las cutículas para que sea más fácil desprenderlas. Pero claro, también si se dejan mucho tiempo pueden dañar esta zona de aquí de la uña. Es importante hidratar esa zona para que la piel recupere el pH que tenía antes. Yo aplico o bien este aceite de almendras o este aceite que es específico para las cutículas, pero vale cualquier aceite que tengáis en casa, incluso el de oliva o el de argán. Una vez que ya se ha absorbido el aceite en las cutículas, yo generalmente aplico crema para manos y después yo aplico un endurecedor. Yo uso endurecedor porque tengo las uñas bastante débiles, las he mordido casi toda la vida, entonces están blandillas. Podéis usar otro producto específico para vuestro problema. Y ya por último, una vez que se ha secado el producto anterior, aplicamos una base protectora. Esta base lo que hace es, protege la uña y también si lo aplicamos antes de un esmalte, hacemos que el color sea más fuerte, que dure más aplicado en la uña y aparte, que los pigmentos del esmalte, por ejemplo si son colores muy fuertes como rojo o negro, entren dentro de la uña y la tiñan. O sea que esto en el fondo evita que se amarillen o se tiñan las uñas con el esmalte. Pues nada, estos son los productos que uso para cuidar mis uñas. Espero que os haya resultado interesante. Si tenéis cualquier comentario, dejadlo abajo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!